¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y estamos acá en otra parte más, nos quedamos acá ya en lo que fue la primera demostración héroe, heroísa que hicimos, así que vamos a continuar, gracias, bienvenidos nuevamente a otro juego más, a otro gameplay más, así que vamos a darle continuar. Despierte, despierte, despierte. Betty. ¿Qué diablos sucede aquí? ¿Convirtieron la casa comunal en un hospital? ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Nick, amigo, ¿qué diablos pasó? Oh, Dios mío, ¿cómo pudo alguien hacer esto? ¿A cuántas personas lastimó? ¿Y nadie pudo detenerla? Oh, Dios mío, Betty. Telsin, querido, ¿estás despierto? ¿Entonces Agustín te hizo eso? Sí, pensaste que te iba a delatar frente a esa porquería malhumorada. Además, en ese momento parecía que a todos los chicos geniales perforaban las piernas. ¿Y significa que todos aquí...? Hey, somos Akomish. Protegemos a los maestros. Nadie aquí te culpa por lo que sucedió. Sí. Tampoco tú deberías. No puedes avergonzarte de lo que eres. No puede evitarse. Naciste de esa manera. Lo que importa es... que soy uno de ellos. No eres uno de esos... malvados... bioterroristas que van por ahí matando gente alborotadamente. Eres un buen chico. Solo que tienes humo que sale de tus dedos. Estamos metidos en esto por el humo que sale de mis dedos. ¡Ey! No vayas por ese camino. Si vas a ser tan depresivo... voy a tener que volver a dormir. Porque necesito dormir. Para poder estar mejor y levantarme de nuevo. y puedo descansar ahora porque estás despierto. No te preocupes. Estaré bien. En serio. Ya verás. Solucionaré esto. Oh, Dios. ¡Delsin! ¡Maldición! Pensé que te íbamos a perder allí. ¿Algo de concreto en las piernas? Se necesita más que eso. Bueno, creo que la curación rápida debe ser parte de tu nueva cosa. Hablando de eso, la cosa loca con las manos ya se ha ido. No lo sé, amigo. Nada de humo en la casa comunal, ¿recuerdas? Cierto. No quiero entrometerme en la recuperación de nadie. ¿Recuperación? Hey, Delsin. Estas personas no están mejorando. Se están muriendo. ¿No sabes eso? No, pero los doctores que vinieron cuando tú no estabas, ellos sí dijeron que... Dijeron que la única forma de quitar esos fragmentos es de la misma forma en que entraron. ¿Qué? Sí. Pero esa fue Agustín y su poder de concreto. Al diablo, amigo. Parece que tú y yo vamos a ir a Seattle y vamos a atraparla. Ey, 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 espera. ¿Qué? ¿Piensas que puedes convencerla de que vuelva aquí contigo? Vamos, amigo. Sé que te golpeaste la cabeza, pero ustedes dos no se llevaron muy bien la última vez juntos. Reggie. Yo hice esto. Voy a arreglarlo. No, diablo, Delsin, recién logras ponerte de pie. Sé que quieres ayudar, pero los doctores ya dijeron que... Que la única manera de sacarlos es con el mismo poder, lo sé. Lo que significa que no necesitamos a Agustín. Solo necesitamos su poder. Bien, ahora me perdí. Soy una maldita esponja de poder, ¿recuerdas? Si tengo humo, ¿por qué no concreto? Sí, pero ¿qué pasa si el humo fue coincidencia? Piensa en esto, tendrás que pasar por qué. ¿Cientos de tipos del DUP para llegar a ella? Sí, probablemente algo así. Te explicaré en el camión. ¿Qué camión? No tienes un camión. Es mi camión. Bien, lo tengo todo planeado, ¿sí? Damos vueltas por el pueblo, nos llenamos en el bufet libre poder de conductor, quise visitar la aguja espacial, siempre quise verla, y luego vamos a casa a salvar algunas vidas. ¿Te das cuenta de que al dar vuelta por el pueblo, probablemente el pueblo nos, tú sabes, de vuelta? ¿Qué significa eso? Significa que Seattle tiene medio millón de personas que no están muy contentas con los bioterroristas que ya están allí. ¿Crees que te darán la bienvenida? No, pero seré diferente, ¿sí? No voy a hacer lo que ellos hacen, voy a salvar vidas, seré como Superman. Sí. Curaré a los enfermos, héroe. ¿Crees que harán un desfile en tu honor? Despierta. Oye, no te preocupes de él, sí, arreglaremos esto. Hallaremos una cura. ¿Una cura? Lanzar humo de las puntas de los dedos no es algo normal. Que no sea normal no significa que necesite una cura, ¿sí? Van Gogh no era normal, Gandhi no era normal. Sí, pero la gente no le temía a Gandhi, ¿de acuerdo? La gente teme a los bioterroristas, son fenómenos. ¿Ves? Eso es preprogramación de... ¡Oh, oh, oh! Mierda. Genial. ¿Bien? Caminaremos el resto del camino. ¿Caminar? ¿Qué? ¿Eh? ¿A dónde vas? ¡Ey! Maldición. Santo cielo. ¿Podrías ver esto? Ah, mira, sabes, si te estás arrepintiendo, yo complet... ¿Estás bromeando? ¡Esto es increíble! Bueno, esto es destrucción. Esto es defensa propia, amigo. Armaron la barricada para atacarlos. Sí, porque son bioterroristas. Bueno, no los detuvo a ellos y tampoco detendrá a este chico malo. Amigo, esto es como un las... bien, esta debe ser la nave, no brisa. Diablos, Delsin. Oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Bien? Estoy más que bien, amigo. Creo que aprendí un nuevo truco. Sí. Oh, sí. Totalmente nuevo y mejorado. Delsin, esto no mejoró, amigo. Intentamos solucionar los problemas que ya tienes, no agregar nuevos. ¿Crees que Agustín nos está esperando sentada? Debo recargarme si voy a enfrentarme con la reina del concreto. Hey, espero no llegar a eso. Oye, tiene que haber otra manera de encontrar a Agustín. ¿Qué otra manera? Yo tengo unos contactos en Seattle, ¿sabes? Alguien de la policía. No, 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 no. Si ellos nos ayudan... Este no es momento en el que Ray G aparece y hace que todo esté bien. No tienes que resolver este problema. Es mío. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Pueden oírme? Ah, perfecto. ¿Quieres ayudar a alguien? Sálvala, damisela, en apuros. ¿Hay alguien? Por favor. Bueno, está bien. Iremos los dos. Vamos. No, 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 no. Tú vas de super policía, ¿sí? Yo te alcanzaré en un minuto. Bueno, pero no vayas a ningún lado. Y por Dios te lo pido, no toques nada. Voy a tocar todo. Hola. Y tú vas primero, pequeño. Oh, sí, bien. Eso podría ser muy adictivo. Espera, aún estaba usando eso. Ah, tal vez necesite recargar el tanque de humo. Y listo. Oh, sí, esto debería funcionar. Amigo, una vez en la ciudad tendré que estar atento a más de esas cosas. Oye, Delsin, te necesito aquí. Amigo, no vas a creer lo que era ese sonido. No, solo sube aquí, ¿de acuerdo? Encontré un autobús atascado lleno de socorristas. Intento convencerlos de que abandonen el autobús, pero no quieren dejar los suministros médicos que llevan. Solo diles que resistan y liberaré el autobús. Delsin, sé lo que estás pensando y no. Amigo, derribé un escuadrón de helicópteros. Creo que puedo mover un autobús. Esto va a ser eterno. Debe haber una forma más rápida. Bueno, vamos a las opciones. Y explosión de ceniza. Ok, ya mejoramos este. Y regresamos. ¿Yo? Soy imparable. Delsin, te dije que no... Ah, lo siento, Reg. No puedo oírte sobre el sonido de mi heroísmo. Delsin, yo no... Ah, te perdí. Toqué el botón de silencio. Bien, el resto del camino parece despejado. Es hora de conducir esto directo a Seattle. ¡Uh! Amigo, Reg, abre, vamos. No, debes estar bromeando. Hola. Delsin, tenemos un problema. Unas personas del autobús debieron hacer tu supercosa para despejar el camino. ¿Y? Y te tienen miedo. ¿Qué? Mira, te lo he dicho. Los bioterroristas... No son muy populares. ¿Y qué soy? Como Rosa Parks. ¿Quieren que me sienta en la parte de atrás? No, quieren que te sientes fuera del autobús. Mira, no te quieren dentro. Sí, dicen que si tú subes, ellos se bajarán. Que camines, no me importa. ¿Crees que no puedo tirar esta puerta? Tú no vas a hacer eso. Estas personas nunca vieron nada como tú antes y tienen miedo. Sí, y no los culpo. ¡Hey! Dice que romperá la puerta. ¡Vamos! Señor, solo denme un segundo. Mira, déjame llevarlos cruzando el puente y vendré a buscarte, ¿sí? Serán cinco minutos. Vamos, amigo, no puedes subir al autobús. Cinco minutos. Bueno, y avancemos. Escucha, solo enciende el rastreo por GPS del teléfono en caso de que nos separemos. No, quieres decir, ahora. Atención. El desmantelamiento programado del puente 520 por orden del DUP comenzará en breve. Se ordena a todos los vehículos e individuos que vacunen... Esa información suena útil. Delsin, están los socorristas del otro lado. El DUP despejando el puente. Regresarán por ti, así que... Reggie, ¿estás ahí? ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¡Ey, ey! ¿Necesitan ayuda? Oh, no. ¿Un bioterrorista? ¡Ey! ¡Ey! ¡Es uno de esos fenómenos! Está bien. ¡Oh! Esta cosa de curación rápida será muy útil. ¡Ey! ¡Es uno de esos fenómenos! ¡Es uno de esos fenómenos! ¡Ahora es mío! ¡Bien, bien, me evito! ¿De acuerdo? ¡Solo no me haga daño! El saqueador ya está tratando de rendirse. Pulsa Triángulo para perdonar y obtener karma. ¡Bueno! Ok, vamos a darle Triángulo. ¿Ves? No todos somos monstruos. Difúndelo. A ver, a ver, ¿para dónde íbamos? ¿Para dónde íbamos? De aquí veníamos. Vámonos por acá. ¡Vámonos por acá! ¡Atención! El desmantelamiento programado del puente 520, por orden del BUP, comenzará inmediatamente. ¡Oh, esto será malo! ¿Qué demonios sucedió? ¡Reggie! ¡No, amigo! ¡Respóndeme! ¡Oh, por Dios! ¿Esto era un puente? ¡Vamos, relé central! ¡Haz tu magia! Vale intentarlo. Bien, cosmosas que sigan viniendo. ¡Bien, bien, tranquilo! ¡Bien, bien, tranquilo! ¡Bien, bien, tranquilo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Bien, tranquilo! ¡No, amigo! ¡No! En serio, no es el momento, Betty. De acuerdo. Solo ten cuidado y diviértete. Ah, sí, lo haré. Adiós. Quédate quieto. Resiste, Galaxy. Ya casi cruzas. ¡Dios! ¡Detente, Puente Demoníaco! ¡Dios mío, el autobús! ¡Fregi! ¡Fregi! Vamos a llegar donde Reggie. Bajemos por acá. ¡Y demos! ¡Delsin! ¡Necesito ayuda! Es tu brazo de lanzadora. ¡Delsin! Está bien, está bien. Vamos. La tengo. Gracias por la ayuda. Mira esto. Wow. Parece que estás aprendiendo a usar tus nuevos síntomas. Sí. Por supuesto, lo único negativo es que... No, no se me ocurre nada. Esto es realmente increíble. ¿En serio? ¿Nada negativo? ¿Qué tal esos tipos armados de ahí que ahora quieren lastimarte? Y mucho. ¿Eso es negativo? Sí. Mira, por lo que sabemos, quizás podamos hacerte atravesar su seguridad. Porque no eres un... bioterrorista normal. ¿Normal? No, no. Si te refieres por normal al ganado que ellos tratan de poner en fila para poder examinarlos... No, Reggie, no soy normal. ¿Y viste lo que hice en ese puente? Podemos con estos tipos. Lo vi. Mira, solo veamos si puedes atravesar sus puntos de control primero, ¿de acuerdo? Hará que movernos por la ciudad sea más fácil. Bien, bien, bien. Lo haremos a tu modo, con sutileza. Bueno, bros, nos vamos quedando hasta aquí. Prometele que mantendrás la cama. Llevamos comenzando con todo. Así que bueno, ya saben, soy Mr. Brother Tech. Nos vemos en la próxima. Bye. ¿Estás realmente preocupado por esto? Mira, puede que estos tipos...